La presente notifica a quien pueda interesar que Cuba se va a librar de aquel que la sacrifica. Cansado del que predica, según como sopla el viento, el pueblo por escarmiento le exige a la tiranía que quiere soberanía, se acabó el sometimiento. Ya la doctrina asesina no nos puede detener, pues no hay nada que perder. Si la esperanza está en ruina, los césares desestiman la fuerza de un pueblo fiero. Nuestro aliado justiciero es el sable del decoro que invistiendo muere el toro, más digno que el matadero. Libertad, libertad, basta ya de injusticia y maldad. Libertad, libertad, libertad. Libertad, libertad. Libertad, libertad.